El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha animado a reivindicar el andalucismo dentro de una España constitucional este domingo durante el que ha sido el primer día de la bandera de Andalucía, celebrado en un acto en Sevilla al que han acudido todos los grupos políticos presentes en el Parlamento Regional, salvo Vox, así como representantes de las instituciones autonómicas. Somos andaluces, una bandera que no tiene dueño porque es de todos y cada uno de los andaluces. Quiero que las manos que agarran hoy con emoción esa bandera, que las manos que levantan la blanca y verde sean las mismas que levanten Andalucía en esa tarea colectiva de construir la mejor tierra posible, con el mejor porvenir posible dentro de una España constitucional. En el acto, celebrado en el Salón de los Espejos del Palacio de Santelmo, sede del gobierno andaluz, el presidente ha recordado que el día conemorativo también rinde homenaje a las masivas manifestaciones para pedir la autonomía realizadas en la comunidad el 4 de diciembre de 1977, cuando despertó la conciencia de un pueblo andaluz que ha pedido recuperar y proteger para el futuro. Gracias a ellos, a vosotros, a los que estuvisteis ese día, a los que peleasteis, a los que luchasteis, gracias a vosotros, tenemos un estatuto, tenemos un parlamento, tenemos una autonomía de primera. Con la celebración del día de la bandera evocamos ese espíritu colectivo de ilusión, de esperanza y de orgullo del pueblo andaluz. El espíritu del andalucismo debe seguir siempre vivo, siempre. El recuerdo a Manuel José García Caparrós, el malagueño asesinado durante aquellas movilizaciones, ha protagonizado además el momento más emotivo del acto, ya que la poeta Rosa Díaz ha realizado la lectura del manifiesto por el día de la bandera y ha dicho que estuvo en esas manifestaciones porque había que estar para ser.